Música Estoy en contra de la revocatoria del señor alcalde porque lo vemos que está trabajando bien aquí están las obras esta obra cuesta más de un millón de soles más de un millón de soles y encima se va a refaccionar este parque para que parque y boulevard le den la belleza y la prestancia la prestancia que tanto necesitamos los moradores de BEMAR a todos ustedes no a los revocatorios del señor alcalde vamos a trabajar juntos vamos por Nuevo Chimbote vamos a trabajar por el bienestar y el progreso de todos ustedes pero acá estamos Mario de la mano tu buen carácter tu paciencia realmente has hecho que esta obra va a ser una realidad una realidad que tú lo vas a poder mostrar a todos de BEMAR una realidad que es gracias a tu esfuerzo vamos a gestionar vamos a hacer esos perfiles y es posible que lo estemos llevando al gobierno nacional de nuestro amigo Yantumala para hacer también tu salón comunal y Dios quiera que en un año ya tengas tus pistas y veredas previamente tu cambio de colectores para hacerlo en conjunto esa es la confianza que tenemos por eso es importante trabajar de la mano esta obra significa que 37 años los vecinos de BEMAR van a dejar de aspirar polvo mejorar toda la arquitectura de la urbanización y traerá pues más bienestar mejores condiciones de vida para los moradores de BEMAR y una obra que estuvo abandonada es el boulevard año y medio que ha estado esperando y hemos logrado que ya se cristalice en dos semanas está empezando los trabajos aquí hemos puesto la primera piedra ya está colgada en el se hace y entonces esperar seguir trabajando en la mano con el secretario general y la población que necesita otras obras eternamente agradecido al señor alcalde a nuestro dirigente de acá de la urbanización de la primera etapa porque esta obra ya se esperaba hace tiempo ya estamos contentos y satisfechos con la gestión del doctor Bajo Gasco nos sentimos orgullosos de tener un alcalde que escucha al pueblo y eso nos merece un gran respeto primeramente agradecemos la buena la buena coordinación que tiene el pueblo con su autoridad como es el doctor Gasco que es el que nos está escuchando y para hacer las obras está ayudándose sobre todos con la coordinación con los moradores y no viendo digamos quienes son las personas que le apoyan quienes son los que no lo quieren apoyar para que ellos los olviden en realidad nosotros estamos contentos con este señor alcalde y estamos en todo lo vamos a apoyar porque él debe cumplir su mandato lo va a ayudar como el proyecto lo revocan todo